Cuando me muera Porque sé que de morirme es de una abstruda Sabes bien que es culpa tuya Por no poderte olvidar Todas las noches cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella Y me pongo a platicar Al rato siento que me abrazas y me aprietas Cual si fuera cosa cierta Te amo y te amo y no es verdad Cuando al fin vuelvo de mis locos pensamientos Empiezan mis sufrimientos Porque te busco y no estás De mis ojos empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto Y no lo puedo evitar Todas las noches cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella Y me pongo a platicar Al rato siento que me abrazas y me aprietas Cual si fuera cosa cierta Te amo y te amo y no es verdad Te amo y te amo y no es verdad Cuando al fin vuelvo de mis locos pensamientos Empiezan mis sufrimientos Porque te busco y no es verdad Porque te busco y no es verdad De mis ojos empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto Y no lo puedo evitar Te amo y no es verdad Te amo y no es verdad Te amo y no es verdad